Hey, el caso Nando Boom, Zion. Todo lo que dice Nando en el pie de su publicación es totalmente cierto. Yo personalmente fui a ese estudio, conocí a ese productor y trabajé en ese estudio junto con Pucho y el mismo Nando Boom, Spanish Vibes 2. El que está a la derecha en ese video se llama Dennis Halliburton o Dennis the Menace. Si el ritmo pound, el ADN del reggaetón fuera una religión, esta es la cara de ese dios, del creador de ese universo. Él no es panameño, él no es boricua, él no es dominicano, él no es colombiano, él es jamaiquino viviendo en Nueva York. El ritmo que él hizo no se llama Dembow. Dembow es otra canción de Shabarangs. Él hizo el mismo ritmo que Dembow de Shabarangs, pero con otros sonidos. Entonces, en el idioma castellano, la primera voz que hubo en ese ritmo fue Nando Boom, con dos canciones, Pensión y Dembow. No lo confundas con otro pionero del género general con Sonbow. Esa es otra cosa. Pero la mayoría de los productores hoy día ya tienen ese ritmo como un preset en los software que hacen música. Nota curiosa para los producers, hay un preset con mi nombre en Reason. No tiene mis sonidos ni nada, pero no sé por qué le pusieron mi nombre. Entonces, para entender lo que pasó, hay que entender la cultura de los países involucrados en esta disputa. Puerto Rico, Cuba, República Dominicana tienen más en común entre ellos que Panamá. Tenemos en común el linaje español, pero no el indígena ni el de Jamaica. Panamá tiene más cosas en común con Cartagena, con Isla San Andrés, con Limón en Costa Rica, con La Ceiba en Honduras, etc. Que con esas tres islas. La diferencia aquí fue la mano de obra del canal de Panamá. Ahí Panamá se convierte en una sucursal de habla hispana de Jamaica, básicamente. Entonces, Panamá musicalmente y culturalmente por ese linaje es una isla de por sí. Otro ejemplo es que Panamá es uno de los únicos lugares en donde pegó la música de Haití. Entonces, si tú tienes menos de 40 años, tú no tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando. Nando Boom en su publicación tiene razón. Ahora, por otro lado, Zion. Cuando me empieza a caer la avalancha de etiquetas de lo que había publicado, dije, esta vaina está rara. Entonces dije, me parece raro que Zion, siendo uno de las viejas escuelas de Puerto Rico, se haya expresado, haya dicho semejante atorrancia. O sea, un soldado viejo no se dispara en el pie. Entonces, cuando vi la publicación y la leí, él utiliza la palabra reggaetón. Todo el que me sigue hace tiempo sabe que reggae maratón, reggaetón, es una palabra de Puerto Rico. Que quién la inventó allá adentro, eso no es problema mío. Que dentro de Puerto Rico ellos discutan entre ellos que quién, que playero número tal, que DJ Nelson la inventó. Eso es problema de ellos, eso no es problema mío. Pero Zion utilizó la palabra reggaetón y eso es de ellos. Se creó en esa isla. O sea, dentro de Puerto Rico el término existía, pero internacionalmente el que pasó ese umbral fue Ramón Ayala con la gasolina en el 2004. Por eso se bautizó el género mundialmente con ese nombre a partir de esa canción. Antes de eso, ya Panamá tenía éxitos mundiales. Pero esos éxitos no tenían un nombre de género todavía. Entonces, volviendo a Zion, creo que más bien hay dos cosas. Él también está diciendo lo cierto. Hay una pobreza de redacción, de cómo enviar el mensaje. Entonces, bueno, Panamá siendo como es, abrió el cajón del tratamiento marca Acme hacia Romeo Santos y se lo aplicó a Zion. Entonces, que lo llevaron a otro nivel. Vamos a hablar de eso. Entonces, al nivel al que se refiere, asumo que es musical, melódico y de mercadeo. O sea, el danzal, el reggaetón, el reggaetón español en sus orígenes, era más rítmico y de rapeo que melódico y de canto. Entonces, para ser justos con Zion y Lennox también, ellos son pioneros de esa evolución melódica en su género de Puerto Rico. Pero quizás la redacción del mensaje no lo ayudó. Y el malentendido de las redes sociales a mí me pasa a cada rato. La gente entiende lo que les pica el huevo. Yo, en realidad, nunca he creído en eso de la rivalidad de la música por una bandera. Nunca. El que se tapa los ojos con una bandera no es objetivo. En cuentos de la cripta, yo dejé bien claro. Trabajando con DJ Negro en la isla, ahí estaba Baby Rasty Gringo, ahí estaba Tito el Bambino, que en ese tiempo era Héctor y Tito, o Tito y Héctor, no me acuerdo, puñeta. Jamaica, Elephant Man, Cotirranks, o sea, son gente con la que yo grabé un disco. Entonces, eso te demuestra que yo no creo en eso de banderas y que la música es música. Jamaica, Panamá y Puerto Rico, en ese entonces, eran como una familia. Entonces, en esa misma familia, después nació el hermanito colombiano y salió el hermanito de Dominicana, coño. Entonces, el hermano Panamá, ¿por qué no avanzó más en esa historia? Ese es otro video y no es para Instagram. Ese está largo. Ese es para Netflix. Te lo dio el chombo.